Hola mi gente, este video es para hablarles de la batalla Adrián contra Fecino, el Ultimatum Una batalla que se va a dar en un poquito menos de un mes Y les quiero hacer un video pre-batalla Dándoles algunos datos sobre esta batalla Entre el señor Adrián Salguero Mora y Mauricio Hernández González Son varias minutos ahí que tengo pendientes Varias minutos que les quiero expresar antes de la batalla Y ya Bueno, esta batalla nos propone a dos cabrones que tienen títulos de freestyle Adrián tiene título nacional e internacional en el año 2008 en México Muchos lo nombran bicampeón, muchos lo nombran el tricampeón internacional Para mi, pensamiento, Adrián acabaría siendo un bicampeón nacional, bicampeón internacional Si les contamos sus defensas La batalla contra el bi de los aldeanos Si se podría considerar una defensa del título internacional de 2008 Oficialmente la ganó Entonces ahí sería bicampeón internacional de freestyle Aunque la defensa no tenga nada que ver con Red Bull Y por otra parte El título nacional lo ganó una final contra Gino en 2008 Posteriormente en 2012 en el evento denominado la rebelión de los MCs Enfrentó a Eptos 1 resultando vencedor también Entonces para mi eso sería un título Un bicampeonato nacional Y no solo porque Eptos 1 sea mexicano O sea, si Sino que Eptos 1 pues nunca logró un campeonato internacional de Red Bull Nunca Como freestylers de Eptos 1 No figuró a estándares tan grandes todavía Y hablo solamente como freestylers Porque como batallero irregular En días de batallas escritas es de lo mejor que hay en Latinoamérica Haciendo canciones de Eptos 1 también es muy bueno Y así Entonces para mi es bicampeón nacional Bicampeón internacional Adrián Cuatro títulos Por otra parte tenemos a Asesino Asesino tiene entre su panorama victorias como Tres títulos de Ligiere Tres títulos de Batalla de Gallos nacionalmente Dos en México Uno con Colombia De hecho el último Ligiere Y el último Red Bull de Batalla de Gallos Fue el mismo título Este Tiene una gran trayectoria Muy controvertida fue su eliminación en la última edición De Red Bull Batalla de Gallos Internacional Y el próximo mes también va a estar compitiendo en Chile Para intentar llegar con ese estatus A El ultimátum Entonces básicamente Eso Adrián se retiró invicto de las batallas En todas las batallas con resultado oficial Acabó siendo ganador Asesino tiene algunas derrotas como Como lo fue contra Zippo en Gallos 2008 Generación en la cual ganó Adrián También contra el mismo Zippo en En ¿Cómo se llama? En el En el Monster Rebel Combat Combat Perdón Este Y también pues la Lo que perdió contra Inver El año pasado En Batalla de Gallos Son las 3 victorias 3 derrotas que recuerdo Asesino Igual No tiene un récord invicto No tiene tantas Y Adrián pues básicamente Inició en En 2007 2008 Ganaron un título Que lo hizo acreedor a A que A grabar su primer material Con DJ Iceman Titulado Que le inicio del mal Por si les interesaba ese dato Posteriormente también ganó Un título 2 a 2 Junto con Abogado Son los títulos que ubico De Adrián Además de lo que les mencioné De Gallos Y de las defensas Oficiales Básicamente Ese es el background Que tienen estos cabrones Su favorito Cada quien lo tiene Determinado Las características Yo creo que Adrián se caracteriza Por características Más de dominio Del escenario Más de Es un tipo Que responde muy bien Es un tipo Que tiene Una versatilidad En cuanto a flows Muy interesante Y tiene una Pointline muy certera Realmente sabe Clavarlas y conectar Por el público Mientras Asesino Destaca un poco Más por la agresividad Responde mucho Y su Su modo De entrar al escenario Es con mucha actitud De este Creo que Que es por mucho Bien sabido Que Adrián estuvo Retirado un poco Del freestyle Asesino viene En su mejor momento Además de esto Acaba de ganar La God Level Y la Y la batalla De maestros Entonces viene Encendido El cabrón Y si Entonces El momento Quizás favorezca Asesino Pero no hay que descuidar Que Adrián es un tipo Muy chingón Un tipo muy bueno En la última batalla Que tuvo contra Inver En ese 4x4 Si bien no lo vi Como la versión La mejor versión De Adrián Si lo vi muy mejorado Y quizás Puede llegar A dar una gran batalla Contra asesino En cuanto al resultado Estoy seguro Que el resultado Que va a haber En esta batalla Va a ser polémico Neta Para que Hay un resultado Contundente Un resultado Que deja La mayoría De las personas Con un juicio De Haga no Este O haga no Aquel Es que neta Pase como Cuando Dominic Dejó callado A A FC En batalla De gallos Diciendo Yo 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 Algo si tendría Que pasar Para que haya Un ganador Definitivo Un ganador Que dijera No Este cabrón Ganó Y puta Ganó Y no me quito Nada Pero no Estoy convencido De que eso No va a pasar Son dos tipos De mucha calidad Se van a responder Varias Y el resultado Va a ser polémico Desconozco Si vaya a haber Jurado Creo que si Pero No tengo la información Confirmada De este Yo creo que En opinión Personal Creo que La mejor versión De Adrián Contra la mejor versión De asesino Yo creo que Ganaría la mejor versión De Adrián Pero Hay que admitir Que el momento Está del lado De el señor Hernández González Este No hay un favorito Como tal Este Creo que Que puede ser Una Una exhibición De freestyle Bien interesante No sé Que concepto Vayan a determinar Me gustaría Que hubiera Vamos con temática El round clásico El 4x4 Neta No nos podemos ir Sin ver un 4x4 Entre estos dos cabrones El único antecedente El único antecedente Que tenemos De estos dos cabrones Batallando Es En el club El italiano Programa Este Conducido por Poncho de Nigris En lo cual Adrián estaba juzgando Un torneo De freestyle Por televisión Y Y asesino Y asesino Le tiró Adrián Le respondió Con una Pointline Pero Pues puta No es parámetro Determinar Pero por si Tú No sabías De la existencia De esta batalla Pues vela a ver Dura como Un minuto y medio Básicamente Era eso Para explicar Este video Este Estoy seguro Que Va a haber Una decisión Complicada Yo después De que Falle esa batalla Les voy a hacer Clásico análisis Post batalla Les voy a dar Mi opinión A como yo La juzgue Y esta cabrón Seguramente Va a acabar Siendo un video Bien polémico Seguramente Va a llover Arena Seguramente Me van a decir Que Fue Asesino Believer Seguramente Me van a decir Que me siento Del falguero Team Y se los digo Ahorita Un mes antes Cabrones Es muy Es muy difícil Determinar ganadores En este tipo De batallas Lo voy a intentar Hacer Este Gracias por ver Este video Tu Mencióname A quien Consideras Tu favorito Para Para fines De esta batalla Háblame Más o menos De De que Características Le ves a uno O a otro No va a ser Una masacre Te lo seguro Y Pues gracias Por ver Este video Homie Este Ya Me dio Una pequeña Pausa En todo este Desmadre De Apocalipsis XL Eventual Cuál Le voy a seguir Dando seguimiento Mientras siguen saliendo Videos Por ahí Tengo planeado Hacer algo Con batalla De gallos Y Gracias Homies Por ver Este video Bye Chau Gracias.